¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó, mi hermano? Oye, por suerte nos dan un almuerzo a estos porque se has entendido esto. Acá ya yo tenía la tigrilla prendida. Oye, pero nos dieron arroz con pita con tuna y toda esta gente se ha ido. Yo no sé qué. Yo creo que ellos están en la dieta de los verganos. Por suerte yo soy la dieta que todo lo que me ponen adelante yo les voy dando cuero y me lo como, hermano. Dile que vengan, pero que ya yo me comí los nueve platos de ellos. Yo no sé. Oye, sí, yo creo que ellos se fueron en Berracau porque no les dieron chicha. Hasta el padre está en Berracau. No, pero ahí te van a traer una chicha de Corocio y una chicha de Nancy ahí para pasiguales. Toma, güey, para acentuar. ¿O será que esas miniatras tuyas no comen tuna? ¿Qué miniatras tú cogiste y ellos no son el pueblo, pues? Pero esta vainita buena, si quieres te llevo un platico ahorita. Oye, pero ya párate, oye, que ya es hora de, está tarde, párate de dormir. Mira que una galletita me han traído acá los muchachos. Dale, yo voy a pedir un plato más. Pero dile que te apuntes que hay que ver ocho puntos. Ocho puntos, oíste. Dale, mi hermano, que dan a ti, está bueno. Dale. Dale. ¡Viva el pueblo Nobel! ¡Etrame, oíste, trame, oíste, platé, que le ganan. ¡Está bueno! Hasta me, tú se ganan como el muro. Los hermanos Nobel ofrecieron este almuerzo arroz con tuna. Los ministros no quisieron...